Te extraño amor ¿Qué voy a hacer sin ti? Después de todo este tiempo junto a ti Te extraño amor Pensar en ti es morir Porque te siento como algo mío y ya no estás aquí Pero al pasar de tiempo Cuando tu corazón siente el vacío interior Y que en las noches necesites mi calor Me extrañarás Me extrañarás Me extrañarás Te extraño amor No sé por dónde ir Y me pregunto si todavía pensarás en mí Te extraño amor Pensar en ti es morir Porque te siento como algo mío y ya no estás aquí Pero al pasar del tiempo Y sientas el deseo de oír mi voz Sentir mi amor Y tú recuerdes cuando todo terminó Me extrañarás Me extrañarás Me extrañarás Me extrañarás Gracias por ver el video.